Pues a los mismos años ha habido una evolución muy interesante del consumidor donde se han acelerado ciertas tendencias que venían principalmente por el tema del COVID. Cuestiones como la personalización, el ahora y ya, o incluso el compromiso de las marcas con el medio ambiente, es algo que venía poco a poco acelerándose pero que a raíz del COVID creció muchísimo, ¿no? Y los consumidores a día de hoy nos demandan eso, se han vuelto mucho más exigentes y creo que las marcas de restauración están en una muy buena posición para darles lo que están pidiendo. Y por otro lado y un poco a raíz de esta crisis económica que estamos viviendo, es verdad que el consumidor está viendo cómo su poder adquisitivo se está reduciendo y mucho más que lo que vemos en otros países europeos y eso está haciendo que sea mucho más exquisito a la la elegida donde va porque realmente no tiene tanto dinero como tenía antes y tenemos que estar preparados para unos años venideros donde tenemos que ser realmente un sitio donde el consumidor se pueda permitir venir, con lo cual todos los temas de affordability seguirán siendo muy importantes para nuestros consumidores. El sector food service y en concreto el sector de las marcas de restauración creo que está en un muy buen momento, está en un momento de crecimiento, está en un momento donde el consumidor ve mucho valor en este sector y es un momento muy bueno también para la economía nacional porque somos capaces de generar un impacto muy positivo económico y también un impacto positivo en empleo. Ahora bien, tenemos retos, tenemos unos retos de futuro interesantes. El primero de todos y más corto plazo es ver cómo podemos hacer el negocio sostenible desde un punto de vista de rentabilidad por todo lo que está sucediendo y que ya conocemos. Pero por otro lado tenemos otros retos más a medio y largo plazo como puede ser, por un lado, la cuestión del personal, de los equipos, porque vemos otros países como Estados Unidos donde realmente no tienen gente para trabajar en los restaurantes y tenemos que ser capaces nosotros de darle un valor añadido a los empleos que tenemos en el restaurante para poder atraer y retener a la gente que tenemos porque al final es muy importante para el consumidor el tener equipos motivados en los restaurantes. Y por otro lado tenemos que ver cómo desde la restauración somos capaces de tener un impacto en la sostenibilidad de este planeta. Tenemos un rol muy importante y además desde las marcas de restauración tenemos que ser capaces de liderar con el ejemplo y demostrar a todo el mundo que realmente podemos tener un impacto muy positivo en el planeta. Pues creo que hay dos razones por las que creo que es muy importante. El primero de todos es vernos, ponernos cara, poder hablar, decir, es increíble andar por los pasillos y que te vayan parando y que, concho, cuánto tiempo que no te veía, ¿no? Y poder tener esas conversaciones que realmente hacen que el sector crezca, ¿no? Y por otro lado, y lo digo desde nuestra perspectiva, por ejemplo, desde McDonald's, es una fecha muy importante en nuestro calendario a la que intentamos venir siempre porque son dos o tres días que realmente puedes salir de una rutina diaria, de los problemas del día a día y escuchar, ¿no? Ver las tendencias que hay, ver los problemas que hay, etcétera, y volver a casa o a la oficina con realmente algunas conclusiones seis que de otra manera no tendrías, con lo que para nosotros el hip nos añade muchísimo valor.